¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Open, open, open. ¿Va es? ¡Du, porc, un truco! ¡Ja! ¡Jagro en truco! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Para que apie? ¡Ay, ey, ey! ¡Mata na daan! ¡Susupong whisper-whisper pa! ¡De betle-rede-rede! ¡De betle-rede! ¡Uy, abanto! ¡Ibinteleng! ¡Aka angka busingot! ¡No! ¡Tamando! ¡No! 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 en el aire y y y y y y y Ok, ah, no, no, no. Mmm, mmmm. Y también tengo el té. Es un grabi. ¿Has unido a ti, Nina? Bueno, ¿cúbete? ¿Yo puedo llamar al lady y la 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 las 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 las? Mirny, tu cá ingresama, y a la connais. ¿Dónde te hace este vídeo piág sodos? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Naglisod ako? ¿Late, kuya? ¿Ned, ned, kuya? Ay, ok.